Que yo no soy un vago, eh. Lo que pasa que es que a mí en agosto pues todas estas cosas me dan pereza. ¿Qué le voy a hacer? ¿Qué le voy a hacer? ¡Hola valientes! Va a venir agosto. ¿Qué vamos a ver en el vídeo de hoy? Pues como hemos preparado el mes de agosto en el Bullet Journal. Para mí es un mes un poco caótico en el Bullet Journal porque tengo que agendar muy pocas cosas porque voy a tener vacaciones y me da muchísima pereza preparar el mes entero para utilizarlo poco. Entonces siempre es un mes que me da mucha pereza de hacer. Este mes me he propuesto, digo, voy a buscar alguna alternativa que no me cueste tanto trabajo el realizarlo, que me sea divertido y que, bueno, pues en un momentito lo tenga resuelto y tire para adelante con este mes sin dejarlo en blanco. Que algún año le he dejado un blanco y sin hacer y alguna cosa tenía que anotar y luego me he visto que no tenía donde anotarlo. Entonces, bueno, ¿qué es lo que he hecho? Sin complicaciones. Vas a ver que es sencillísimo, pero luego ha quedado bastante resulto, ¿eh? Este sería el mes. La portada. Aquí tenemos la frase inspiradora de este mes. Imagen de este caballito de Marta ensalada. Luego te enseñaré por qué esto está hecho con washi tape, porque no tenía ganas de reglas ni de historias. Así es que toda mano alzada con washi tape, que la verdad que nunca lo había hecho con washi tape y me ha gustado mucho, 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 mucho. Déjate que no haga yo esto más veces. Pero bueno, y luego he hecho la primera semana, que realmente esta semana solamente tiene cuatro días, porque empieza en jueves. Pero otra cosa igual, una tontería con un washi tape y dos líneas de semana, que me ha gustado mucho cómo queda, porque es el tipo de semana que yo suelo hacer. Que no se tarda nada y que veremos a ver si no utilizo yo esto en el futuro. Pero bueno, esto ha sido lo que he hecho, porque a partir de este día quizá tenga vacaciones y a lo mejor hago dos semanas por página. Bueno, ya veré cómo lo resuelvo, pero he querido simplemente hacer desde el inicio. Luego ya, porque aquí sí voy a tener que agendar cosas, pero de aquí hacia adelante en este mes quizá no tenga casi que anotar nada. Con lo cual, esas son las tres cosas que vamos a ver. Bueno, si te apetece ver cómo lo hemos hecho, sobre todo el washi tape, que es maravilloso. Yo esto, para mí ha sido una novedad absoluta y me ha resultado fantástico. Quédate con nosotros y vete suscribiendo. Venga, vamos con el vídeo. Venga, que empezamos. Lo primero que vamos a hacer va a ser coger dos tombos, un número 291 y 761. Estos tombos serán un poco los colores que vamos a utilizar a lo largo de todo el mes. Como siempre, un par de ellos, sin más dilación ni ensayar ni absolutamente nada, como quede, sin pensar en lettering y sin pensar en historias raras. Pongo a gosto, lo plantifico ahí, de la manera que se me ocurre. Vamos, pero sin tener cuidado en absoluto. Luego, como quiero que tenga un poco de este color así como carne, le hago unos toques, porque luego es con lo que me va a quedar bien con la foto. Ya sé que estos dos colores no mezclan bien entre ellos, pero es que como el papel que voy a poner ahora tiene esos colores, pues lo utilicé. El papel que voy a utilizar para coger los trocitos de papel para este mes es esta colección de Teddy que cuesta 2 euros, baratísima. Todavía la tenéis disponible, con lo cual, correr al Teddy si la queréis, porque es que vuelan. Estas cosas en el Teddy vuelan. Y nada, voy a utilizar esta que veis ahora mismo en pantalla del pulpo, la medusa y la botella y la estrella, ese papel. Y el otro que voy a utilizar es ese que estoy buscando ahí, que serían esos caballitos de mar, que lo que voy a hacer es recortar cada una de esas figuras que veis en los dos papeles que os he dicho que voy a utilizar. Bueno, pues aquí tenéis ya todos los papeles recortaditos, con las figurinas que me han salido y demás. No las voy a utilizar todas, pero bueno, las cojo un poco para ver qué es lo que puedo hacer con ellas, a ver cómo me quedaría mejor, de qué manera. Ahora, digamos, para romperme un poco la cabeza, pero vamos, poco a rotura, porque esto ha sido, vamos, la duda mía era si poner el caballito de mar o si poner la medusa. Pero bueno, al final decidí poner el caballito de mar y luego más adelante, pues, la medusa. Este pegamento es el nidorino ese, pero mira lo que me pasa, que me levanta el papel. Este pegamento es tan, por decirlo de alguna manera, fuerte y ese papel es tan, por decirlo de alguna manera, malísimo, que no es muy malo, pero bueno, es de este barato, que por la parte de atrás se me levanta con ese tipo de pegamento, con lo cual al final recurro a la cola de encuadernar que utilizo para los proyectos de scrapbooking y bueno, con eso lo pego y ya está, no se me va a transparentar, ni se me va a ver ni nada, lo que pasa es que el otro es tan cómodo que es el que suelo utilizar. Y ahora lo que voy a hacer es con este Copies Multiliner, que ya os he hablado de él, os dejaré el link en la parte inferior por si lo queréis comprar, porque esto es una maravilla, es recargable. Lo que haré será poner la frase inspiradora de este mes y es que hace dos o tres días fui a ver el estreno del Rey León, porque mi película favorita es el Rey León, tanto de dibujos animados como no, también es mi película favorita, vamos, desde que tengo uso de razón y Mufasa dijo una frase que me quedó traumatizado porque pronunció la palabra valiente que en la película original no sale, entonces me quedé con esa frase y dije, está para mi bullet journal y la frase es, soy valiente cuando hay que serlo, cuando no tengo otra elección. Me parece una frase inteligente al máximo y por eso aparece en este mes. Bueno, continuamos. Lo que hago simplemente es dar unos toques ahora de color, porque como queda tan soso y tan pobre, pues le doy un poco con esos colores así por un lado, por otro, líneas, puntos, lo que se me va ocurriendo, para que quede un poco así más relleno y más vistoso y esas cosas. Ya tú sabes, ¿no? Porque es que si no, pues queda un poco desangela la historia. Pero es que, chicos, este mes no voy a ponerme a trabajar más para cuatro días que voy a utilizar el bullet journal porque no me compensa. Así es que nada, acabo de rellenar con puntitos y demás y se acabó la portada. Importante, lo que estás viendo ahora es un Escribel das Matters, es un bullet journal comprado. Te dejaré el link por si te interesa la marca concreta, pero tengo que decirte, por si eres nuevo en el canal, que dado los problemas que nos plantean cada una de las marcas de bullet journal, estamos fabricando uno, hemos fabricado uno adaptado a nuestras necesidades, cada uno la suya. Por lo tanto, te voy a dejar el link al tutorial para que tú, si quieres, te fabriques tu bullet journal. Te lo facilito todo, incluso el descargable de los puntitos. Venga, continuamos con el vídeo. Y ahora viene el tomatazo. Yo esto, no sé por qué se me ocurrió el otro día, y ha sido la ocurrencia para mí del siglo. Porque estoy haciendo el monthly, el mensual, pero con esos washi tape estrechitos de 5 milímetros, que es el ancho que tienen los cuadraditos del bullet. Intentaré dejarte el enlace este del Aliexpress, es baratísimo, con lo cual esto no cuesta nada. Y ves que hago de lado a lado. Y realmente luego lo voy a tener que cortar, pero es que como si... Bueno, lo ves que lo corto con una tarjeta de crédito. Bueno, pero, como siempre meto la gamba, y siempre me paso o me quedo corto con las líneas, pensé, y verás que intento meter la patada a lo largo del vídeo, ¿eh? Ya verás, tú fíjate, ya verás como tengo que quitar varias veces. Mira, ahí va. Bueno, pues, como siempre me equivoco, dije, voy a marcar las líneas completas. Y luego, cuando lo tenga claro, y compruebe el calendario, y vea que todo está bien, ya retiro los trozos que sean innecesarios. Bueno, aquí comento una cosa que lo hago y luego lo quito porque no me gusta. Y es que intenté separar las dos páginas con ese washi tape de sirena, que también es del Teddy. Tres washi tapes valen un euro. Yo creo que todavía sigue estando. Lo que pasa es que luego, cuando termino de hacer la cuadrícula, viene el problema, porque luego es que no me gusta para nada. ¿Ves? Mira, lo veo y digo, es que a esto no pega ni con cola. Así que lo quito y entonces pongo dos tiritas de estas finas más. Que se me acaba justo ahí, se me acaba justo el washi tape y el trocito último le tengo que pegar con cola. Pero me duró exacto. Y entonces ahora lo del centro me queda mal. Y nada, lo quito un poquito con la tijera para que se me vean las dos páginas. Si a ti te gusta así, cuando lo hagas, no hagas de lado a lado, de entre las dos páginas, sino que hagas los trozos. Y ya por último sí quito lo que me sobra. Pero que estoy viendo que no te has suscrito. Pero ¿qué es lo que estás haciendo? Dale ahí a ese botón de la campana. ¡Vamos! Ahora de nuevo utilizo el Copies Multiliter. En este caso, le utilizo para poner los días del mes. Voy reservando la columna derecha, como ves, como hago siempre, para las cosas importantes de la semana sin fecha. Pero esto en este momento se me olvida rellenarlo y luego volveré hacia atrás a rellenarlo. También, como casi todos los meses, lo que quiero hacer es un recuadrito con el nombre del mes pequeño que esto me trae por la calle de la amargura. Lo cambio 40 millones de veces el agosto. Ese primero en colores, después con el Copies, después lo repaso con lo coloreo. De ninguna manera me queda o me gusta como me queda. Más o menos lo dejo ahora tal y como lo ves. Pero verás que al final del todo vuelvo y lo vuelvo a retocar porque no me gusta como queda. Es que ya no sé qué más poner para que quede bien, pero no queda bien. Bueno, total, pego la botellita esta flotante. Una vez la tengo pegada, ahora sí, hago el recuadrito del objetivo del mes, que a mí es una de las cosas que más me sirve y más me gusta. Tener un objetivo todos los meses y luego verificar si le he cumplido, ¿no? Que luego no tienes por qué cumplirle, oye. Hay veces que no se puede y no se puede. Luego también otra cosa que me encanta sería el cuadradito de las cosas importantes sin fecha. Aquí solamente pongo una o dos o como mucho tres. Y luego las ideas chulis del mes. Pueden ser importantes o una tontería, pero ideas que tienes durante el mes. Y ahora voy con la semana. Para ello, cruzo con un washi tape de izquierda a derecha o de derecha a izquierda, como quieras verlo, las dos páginas. Y la verdad que lo hago un poco distinto a como sería una semana completa, porque en este caso solamente hay cuatro días en esa semana. Entonces me busco la forma de encajarlo todo. Mira, se me olvidan los días importantes y aquí es cuando los relleno. Simplemente los marco con un par de líneas para cosas importantes de ese día. Bueno, pues continúo. Entonces en este mes lo que hago es intentar cuadrar la medusa, bueno, todas las cosas que quiero poner, ¿no? Intento cuadrarlo de la mejor manera posible y tal. Que al final acaba siendo como lo pensé. Simplemente la medusa en el lado derecho y el pulpo en el lado izquierdo. Y vamos, sin pensarlo más. Y luego ya una vez que tengo estos dos, ahora ya sí, cojo el washi tape. Entonces con este washi tape, que también son medusas, divido en dos cada medio folio. Si fuera la semana completa, llevaría las líneas de arriba a abajo también. Y me cabrían los siete días más las cosas importantes en el octavo cuadrado, ¿vale? Y luego aquí pongo las cosas importantes, pongo los días con una banderita de Tombow y ya está. Retrocedo al mes, como te dije, porque no estoy conforme y al final así ya me gusta más, más negrito. Y nada, en principio ya estaría todo. La portada con la frase inspiradora y el dibujo del caballito de mar. Luego después tendríamos el mes loco del washi tape del monthly. La verdad que a mí me ha gustado mucho cómo ha quedado. Con su objetivo, cosas importantes, las cosas importantes de cada semana y las ideas. Y luego este mes de solamente cuatro días, porque no di más. Y nada, en principio más o menos yo creo que así es como lo voy a dejar. Y la verdad que me gusta bastante cómo ha quedado. No sé qué te parecerá a ti. Bueno, pues ya has visto qué sencillo ha sido hacer el mes de agosto. No te quejes por trabajo, porque esto ha sido, vamos, pa' mear y no echar gota. Así es que nada, si te ha gustado nuestro vídeo, suscríbete y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao, valientes! Pero que no te has suscrito, ¡vergüenza de tus hijos! Espero que te haya gustado nuestro vídeo y te voy a dejar por aquí otro par de vídeos más y el botón de suscripción porque no sé qué haces que todavía no estás suscrito o suscrita. Hasta el próximo vídeo. ¡Chao, valientes!